Ok, vamos a escuchar el aplauso del Valle a Esmeralda You got it, eso, take it away Dicen que soy tu muñeca Que ya no hago más que bailar al compás Cuando tú me das cuerda Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida por ti Un cualquiera Dicen que soy tu muñeca La esclava de honor Que te sirve el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que vean Tu muñeca Eso es La que tienes Arrastrándose a tus pies Tu muñeca Sí señor Tu juguete Cuando juegas al amor Tu muñeca Tu muñeca Nada más La que usas Y que tiras Y ya está Dicen que soy tu muñeca Dicen que soy tu muñeca Que no cambiarás Y si espero algo más Es que sueño despierta Dicen que nunca podré Arrepentirme Arrepentirme bastante De cometer el error De amarte Dicen que soy tu muñeca Que me exprimirás Y una noche dirás Ahí tienes la puerta Dicen que yo duraré Mientras que tú te diviertas Y es que yo soy para ti Solo eso Tu muñeca Eso es La que tienes Arrastrándose a tus pies Tu muñeca Tu muñeca Sí señor Tu juguete Cuando juegas al amor Tu muñeca Nada más Nada más La que usas Esa es la voz de Esmeralda Y su grupo de San Antonio, Texas Señoras y señores All right So